Entren un poquito a la historia, cómo es el palo de esta banda, siempre en la misma conformación, esto fue cambiando, ¿desde cuándo? Empezamos, ante todo nos llamamos Melodef, para los que tal vez llegaron tarde, empezamos Consu y yo, al principio, en 2011, nos conocíamos en la facultad y después se sumó el único guitarrista en serio de la banda, el guitarrista virtuoso, Ferro. Y la banda básicamente hacemos temas de Melodef, pero para los que no son del palo no se asusten, son versiones más tipo de fogón, más melódicas, acústicas, así que es una onda pensada para tanto los fans de Melodef como para los que no son fans de Melodef, parece el escopo de la música revolucionada. ¿Facultad de qué? En la facultad de Derecho, pero no somos abogados, aclaro, somos traductores. ¿Productores? Traductores, traductores de inglés. Ah, mirá vos. Ustedes se pueden traducir todo lo que yo digo porque no sé si un carajo. A vos es imposible traducirte, mirá. Es imposible, soy como chihuaca. ¿Desde cuándo están juntos, Che? Empezamos en 2011, ahí sacamos nuestro primer EP, aprovecho para decir que en nuestra página de Facebook, Melodef, se pueden bajar toda nuestra discografía gratis. Bien. Y en 2011, bueno, de ahí nos paramos y acá estamos. Y acá estamos. ¿Toca más o menos seguido en lugares o va costando? No tan seguido como nos gustaría, el tema es que claro, como este es un proyecto paralelo, que ellos tienen sus respectivas bandas, laburos, es como que se complican estar tocando, pero es como que estamos reactivando bastante los últimos dos años, así que de hecho, si podemos meter el chivo. Adelante, para esto es para meter el chivo y quedarnos de rica. Gracias. El 21 de abril hay un show de Melodef en Greens, por Devoto, y después el 5 de mayo, ¿no? 5 de mayo, sí. El 5 de mayo en el Emergente. Ah, en el Emergente, mirá vos. El sábado proyectaron unos amigos nuestros, Malvinator, en el Emergente, una reinterpretación de la Guerra de las Malvinas, y estuvo presente nuestro invitado el lunes, un excombatiente, amigo nuestro, que lo invitaron especialmente, y entre el programa que tuvimos acá, que fue fantástico, y el recibimiento que tuvo en el Emergente, como que cerró una semana fantástica con el tema este de las Malvinas. El Emergente lo conocemos, porque tocan nuestras bandas amigas, vamos cada tanto a verlos ahí. Así que les vamos a estar pasando, y si nos pasan el dato, los replicamos en la página para que la gente estén al tanto de eso. ¿Sí? Vámonos. ¿En qué otra banda estabas vos? ¿Qué él dijo? Yo soy cantante femenina en Dreamfly. Sí. Es una banda de metal. ¿Ah, sí? Mire usted. Hace como 10 años. Sí, sí, hace bastante. Tenemos un EP en Spotify. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien. Si nos quieren escuchar. Bueno, nos pasás el link a todo eso y lo replicamos. ¿Y vos? Dale. ¿Lo tuyo dónde se desarrolla? Dark Whisper, banda de metal sinfónico, hace también 10 años. Ah, bueno, todos tienen así como una trayectoria. Te mando en dulce de leche. Bueno, está llegando el socio, Rulardo. Buenas. Hace su entrada recién. Fue el ideólogo de esta visita. Buenas noches. De Melodet. Y está acá. Aprovechamos para mandarle un saludo a Laurita Vax, que fue la que la escucha más entusiasta de este programa. Que dijo que va a venir, no pudo, pero se está escuchando ahora ella y su amiga Margarita, porque los escucharon el día que nos vimos en el anime y les encantó la banda. Gracias. Así que, bueno, mientras mi amigo se va acomodando acá los rulos y que se va poniendo lindos... ¿Cuánto rulo, eh? ¿Viste? ¿Qué te dije? Sobredosis de rulo. ¿Hay algo que me murmura al oído que es un anime? Es permanente. Bueno, mientras él se va acomodando ahí, que ya... ¿De ese sí ya no va? Sí, ya estoy, ya está. Ah, ya está. Bueno, listo, presentate. Acá la hacha me presentan los auriculares. ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias por la invitación. No, por favor, después de haber visto el show ese que tuve la oportunidad de presenciar en... Anime. Espacio anime, anime. Así es. La verdad que, nada, me encantó, se los dije y el espacio para que vinieran estaba. Y bueno, hoy se concreta por primera vez. Sí, señor. Exactamente. Seguiremos teniendo más visitas de Melodena. ¿Cómo andan? Bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo viene la tocata? Recién estamos pasando el chivo de un par de fechas que tenemos. Y también me olvidé decirles que no solamente se pueden dejar nuestra música gratis en Facebook, sino que además estamos en Spotify, si quieren escucharnos ahí, porque hay gente que prefiere streaming antes que bajarse las cosas, así que también estamos ahí. Yo no entiendo mucho de esas cosas, pero... Yo tampoco, yo... Dale play. O hace click. Y después no importa, más bien es solo. Vos tranquilo, no temas. Soy bastante... No, y viejo. De la vieja escuela, elegantemente la vieja escuela. Y viejo. Y los vinilos, ¿sí? Sí, sí. Pero están caros, están muy caros los vinilos. Las manos están sacando los discos en vinilos. Sí, sí, sí. Sí. Las manos están sacando más discos en vinilos. Es cierto. El vinilo es muy fuerte. Está... Es decir, volvemos a la vuelta, al retro. Sí. Me encanta. Todo vuelve. El vinilo suena mejor. Sí, suena muy bien. Sí, suena muy bien. Sí, suena muy bien. Y hay temas más. Pero lo que decimos siempre, es cierto que el tema de las redes sociales y estas plataformas que te permiten escuchar música, por ahí te dan o le dan la oportunidad a los más jóvenes de conocer cosas que por ahí no las conocés y no vas... Si no era como hacíamos nosotros... Bueno, me imagino que ustedes son más chicos que yo, pero nosotros teníamos que ir a comprar el disco, el cassette, pedirlo... Y la producción de eso era para pocos. Claro. Bandas chiquitas, como ustedes que se juntan para tocar porque les gusta y consiguen lugares, era imposible la producción de algo. Claro. Si no lo veíamos en un lugar, no lo veía, cagaba. Y no. Hasta que eran famosos, digamos. Era todo más difícil. Pero ahora grabamos en casa, nos difundimos en Facebook, es todo mucho más fácil, eso nos ayudó muchísimo en Facebook. Sí, sí, sí. Empezamos ahí, de hecho. Sí. Y ya está viejo el Facebook. Y ya está viejo. Según dicen mis alumnos, que son chicos jóvenes, ya fue. Sí, en cualquier momento lo cierran de ellos, o nos vamos todos por el tema de la filtración de datos, ¿viste? Sí. Igual nos sirve, la verdad es que... No, sí, nos sirve mucho. Arrancamos ahí nosotros, en Facebook. Después sumamos Spotify, YouTube, bueno, YouTube al principio también. ¿Cómo se hace? O sea, yo mañana arroba una banda y quiero subir mis canciones a Spotify y Garche. ¿Qué tengo que hacer? Lo de Spotify y Garche es más complicado. Es placentero, pero más complicado. Ahí también estamos. Es música triple X. Claro. No es tan sencillo como parece. No, para Spotify es una cuestión legal, tenés que presentar documentación, qué sé yo. Pero para Facebook empezamos y te haces una página, a nosotros nos ayuda de que, bueno, hacemos covers de Megadeth. Entonces ya teníamos un grupo, el objetivo, que eran los fanáticos de Megadeth. Y ahí es donde venía gran parte de la gente. Como yo, por ejemplo. Y después, nada, sí, de tocar, de difundirnos, es donde de a poco la gente la copa no lo lo hacemos, o no. Pero bueno, nos vamos a conocer por el momento. Hay de todo. Recibimos amor y no tanto. No, pero la gente en general muy copa. Cuando recién empezamos teníamos miedo, porque el público metalero justo e injustamente tiene como la fama de ser medio cerrado, ¿no? Muy intransigente. No, para nadie. No, por favor. Un caso que no te voy a contar. Un ladrillo. Es insoportable. No. Agregamos una hora para que yo pueda volar un poquito bajo. Me estaba quedando sordo. Hablamos de la primera vocal. ¿Cómo lo recibe el público metalero? Cuando empezamos, que es cuando más miedo, entre comillas, teníamos muy bien, la verdad. O sea, alguno que otro, respetuosamente nos decía que no le gustaba, o alguno otro decía esto es la femia. Bueno, andátele conmigo. No, te dicen mega, este es mejor. Y sí. Respetuosamente. Obviamente. Está bien, sí. No, pero en general muy bien, la verdad me sorprendió. A ver, lo de mejor y peor a veces es una categoría muy relativa, porque yo siempre me peleo en broma con Marcelo, un amigo nuestro que es el encargado del candidato. Porque cuando ponés metálica, acá con el compañero decimos, sacá la cumbia, sacá la cumbia. Ponés mega, de puto. Y a ver, y es un chiste. No, obvio. Yo lo digo en serio. ¿Eh? Eres un tipo serio. Me hace chiste. Yo lo digo en chiste, a veces. A veces. A veces lo digo en chiste. Pero lo cierto es que, a ver, yo para escuchar, o sea, cuando los escuché dije, para tocar lo que están tocando ustedes, tomando a Mega como referente y transformando las canciones de Mega, en lo que vamos a escuchar ahora en el programa, no es tan fácil. Hay que saber, digo, hay que hacerlo. No, no es fácil. Hay que animarse a hacerlo y enfrentar tal vez a ese público talibán, ¿no? Sí. Y no, Laura. Sobre todo nos pasó cuando tocamos en primer piso. Ahí yo sí, tuve miedo. Sí, ahí dijimos, uy, acá puede pasar cualquier cosa, pero la verdad es que fue uno de los públicos más... En el medio de ellos. Empezó como, viste, aunque otro bucheo, pero la radio muy copada y se pusieron después a cantar todos los punteros. Exacto. La ventaja es que ahí en esos lugares la gente conoce los temas. Entonces Corea, los solos y demás. Además, capaz que tocas como el anime y es público repartido. Algunos... Y demás trangas. Claro, no conocen nada. Uno sabe cómo carajo lo vas a llevar. Claro. Y dices, ¿qué me encuentro? ¿O metieron un tomate o metieron una birra para tomar? Sí, sí, sí. Una buena experiencia. Hace su ingreso al Estudio Mayor, Laura Vax, la principal... Fan. Fan. Listo, lo conseguiste, viste, ya está. Están acá, están acá. Están acá, están acá los chicos. Bueno, ya que vino Laura, vamos con un tema. Dale, eso vino. Se lo dedicamos a Laura, especialmente. Perfecto. Dedicado a Laura, entonces. Bueno, ¿cuál va? Vamos con un tema... En realidad es un popurrí, un pequeño popurrí de dos temas de Megas. A ver si los reconocen y si no después los les decimos. ¿Vamos? ¡Gracias! 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 Si, la voz la laburan, ella sí, pero vos... ¿En qué sentido? ¿La trabajan, ensayan mucho? ¡Sí! Sí, somos bastante, somos bastante puntillosos con esas cosas. Ella tiene entrenamiento vocal, yo no. Sí, se le nota, pero una voz excelente. Dejé hace años ya de estudiar, pero debería... Pero te quedo la maña. Tengo que retomar, tengo que retomar igual. Hay que retomar. ¡Retomemos! ¡Déjame hacer eso! Nunca hay que dejar de estudiar. Canto, sobre todo, como que siempre hay algo para aprender. Pero bueno, sí. La verdad que elaburamos mucho el tema de las voces porque... Sí o sí tiene que sonar bien. Armonizamos casi todo el tiempo, entonces... Las canciones de Megas, más allá de que sea metal, mucho punteo, mucho riff, el aspecto melódico de las canciones de Megas siempre fue excelente. Mustaine tiene un talento increíble para las melodías. Y es un aspecto que tal vez muchas veces no se rescata de la banda. Y es lo que deberíamos hacer, rescatarlo y trabajar sobre eso y agregar la armonía más tipo Beatles o cosas así. Tienen cosas muy rebuscadas, Megas. No es fácil tocar, no es fácil escucharlo. No, no, claro. Pero a lo largo... No sé cuántos discos van allá. Veintipico. Catorce. Catorce. No, trece. Ah, claro, trece. Claro, trece. Y en la catorce. Y distopia vino después. Creo que quince. Exactamente. Ah, quince. Bueno, los temas que sonaron eran Angry Again. Sí señor. Muy bien. Que no está en ninguno de ellos, de los catorce discos. Exactamente. Está en un disco... Un recopilatorio. Sí. Es un recopilatorio de temas lados B y temas B. Este, Angry Again, salió en una película del último héroe de acción. Sí, algo así, sí, puede ser. Una película de Schwarzenegger era. El último gran héroe. El último gran héroe. El último gran héroe. El tiquecito. Sí, sí, sí. Una película muy bizarra, pero yo me acuerdo cuando era chiquito que veía esa película, esperaba el momento de que llegara a tener el segundo, es nada más. Angry Again. Y en ese disco, ¿qué más hay? Y... Paranoid. Paranoid de Black Sabbath. Paranoid de Black Sabbath. Temazo. Breakpoint, como bien decía Fer, No Moments in Ice, hay el de Alice Cooper, que es un cover medio raro, ¿no? Sí. Pero bueno. Go to Hell. Bueno, Alice Cooper tuvo mucha influencia en la carrera de Megadeth. Sí. En ciertos momentos difíciles del colo, cuando... El padrino, supuestamente, ¿no? Sí. Cuando... En los principios de los noventa. Sí, sí, cuando estaba muy arruinado. Totalmente. De hecho, ¿ustedes vieron alguno? ¿Vieron el primero o no? ¿El primer qué? ¿El primer show de Megadeth acá en Argentina? ¿En obras? ¿En 94? No, no fui. Yo estaba en cuarta obra, así que... Bueno, yo sí fui. Y no estaba en cuarta obra. No, 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 no estaba en cuarta obra. Claro, yo... Con el capeluz en la mano. Tenía... No, ahí tenía 19, 20. ¿Cómo se ríe? No, 23. 23. Bueno, yo hubo histórico. Fuiste una afortunada. Claro, porque además, en realidad iban a venir el año anterior. Iban a venir cuando sacan... Countdown. Countdown to Extinction. Eh... Bueno, nada. El Colorado de ese año se la pega en la pera todos los días. No pueden venir, tienen que suspender la gira. Sí, es terrible. Y vienen después de la grabación de Yutanasia. Exactamente. Que en realidad viene... Es la gira de presentación de Yutanasia. Exactamente. Este... Ese show... Ese show maravilloso. Todos nos quedamos... Lo que estamos es... Yo me acuerdo que... Me salió... Si mal no recuerdo, 12 mangos la platea. 12 mangos. 12 pesos. Wow. 25 el campo. ¿Escucharon, no productores? 25 pesos el campo. Y no había campo vino. 2500 pesos el campo. Hijo de... Sí. 25 pesos. Ahora no me alcanza ni para viajar dos veces en Subne. Claro. Eh... Y... Bueno, nada. Saqué platea, la platea de Libertador, y terminé abajo. No me acuerdo cómo... Pero terminé en el campo. Era... Más abajo. No, pero era... Era común eso en obras. Era en la obra. Era común en obras. Era muy divertido. Y era muy divertido también. Te podías matar, pero bueno. Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Más abajo. No, no, no. Me está ensoplando. Me di a lo mismo, pero pesaba menos. Hay un alumno que me está soplando. Me di a lo mismo que ahora, pero pesaba... Veinte kilómetros, no sé. Es chico. Alcanza la pelota que venga, por favor. Vamos a otro tema, o... Sí, pero yo les quería preguntar algo. Sí. A ver, casi todo el mundo coincide en que la mejor formación de Megadeth fue... Aquella histórica de esos discos maravillosos. Sí. Con Nick Mensa, que lamentablemente se fue de gira. Y con Marty Friedman, que estuvo hace poquito acá en Argentina. ¿Ustedes coinciden con eso? Absolutamente. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y Kiko Loureiro ahora? Kiko Loureiro... Me gusta más que el último, que Broderick. El Broderick era como una maquinita. Tocaba rápido, pero creativamente los puntos del tipo no me gustaban para nada. Kiko es como un poquito más, nada más. Polémico tu comentario. Bueno, es mi opinión personal. Espero que lo esté escuchando. Espero que lo esté escuchando. Si alguien sorprendió y le da, no me gusta la página, bueno, qué sé yo. Pero... A veces la velocidad no hace una guitarrista. No. Absolutamente de acuerdo. Totalmente. Friedman tenía velocidad, pero también tenía muchos sentimientos. Por eso fue el mejor para mí. En mi opinión, claro. El mejor guitarrista de Megadeth. ¿Y los primeros guitarristas? ¿Poland? ¿Poland? ¿Poland es un tipo único? Claro, el tipo venía del ambiente del jazz. Y además tuvo un accidente en la mano, el dedo meñique, como que lo podía estirar más que cualquier otro guitarrista. Entonces tiraba unas notas loquísimas en los punteos. Esa fue la cantante de Melo. Perdón, perdón. Me sonó una alarma. Te están llamando. ¡Poland! ¡Poland! ¡Poland me gusta lo que hace! Es como que es muy difícil tocar lo que hace, pero... Para mí Friedman es Friedman, ¿no? Sí. Es más difícil tocar lo que toca Friedman, ¿no? Eh... No sé, eh. O sea, que... Polan... Están ahí, pero... Sí, para mí, Polan está también ahí, al nivel. Pero Friedman es... Es Friedman. Estuvo en los discos, eso... Claro, claro. Es como... Después le tiene... Es un modo... Y aparte... Es de la familia Rular. Es de la familia Rular. A ver... Una vez saliendo... Que hay guitarristas donde se compró la Jackson por Friedman. Claro. Ah, no es casualidad que estuvieron los discos clave para mí. La Jackson, la que tiene Friedman. Parte de que el motivo que fueron discos clave de Megas es porque Friedman estaba ahí, y no al revés. Sí, claramente. Creo que él los hizo, en parte, discos clave de Megas. Vamos con otro. Si quieren, por supuesto. Por supuesto, dale. La noche está para tocar. Recién fuimos con un tema bastante popero. Y ahora vamos con un tema, para los que piensan que somos caretas, nada más que hacemos los de los 90. Hacemos ahora un tema más... Del época que decías de Mustang, que estaba más destruido. Dale. Bueno. Yo antes les quiero recordar a todos que estamos en el programa número 44. 44. La cárcel. Después vamos a estar hablando. De la cárcel. Nada más oportuno en este momento. Estamos en Avenida Forest 1236, detrás de las rejas, ¿no? Y el teléfono 4552 es 853 y 1528... 25... 2375. Gracias. Esto es... ¿Quién nos va a escuchar? Programa número 44 por radioalacalle.com. Hoy nos visitan los amigos de Meloded, que van con un tema de Megas. Forgive me, father, for absent. I'm a child of the air, and I'm a witch of the wind, and I'm still wide awake. Mary Jane. Mary Jane. Mary Jane. Mary Jane. Mary Jane. Mary Jane Jane. La Iglesia de Jesucristo 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 Muchas gracias Muy bueno, muy bueno Yo sigo viendo los lunas de estos gustos Recuerdanos cuándo tocan de nuevo Tocamos, había una fecha especial el 21 de abril Yo no voy a estar, va a ser una fecha en formato especial duo Ya lo estuvimos preparando igual, va a quedar muy lindo la verdad, Fer y Consu Y después sí, una fecha en formato trio propiamente dicho, el 5 de mayo Ah, disculpen, el 21 de abril es en Greens, ¿no? Greens en Devoto Sí, muy lindo lugar, nosotros conocemos ahí Temprano, tocamos a las 9 de la noche ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Día? Sábado ¿Sábado? Sábado 21 de abril Bien Y después el 5 de mayo, que no sé qué cae eso Sábado También cae Sábado El 5 de mayo viene cargadísimo Después les cuento por qué, sí Nosotros en particular tocamos en Emergente, el 5 de mayo ¿En el de Acuña Figueroa? No ¿En el de Gallo? El de... Uy, ¿cómo era la dirección? Es ahí en Almagro Qué mal preparado Y claro, los dos ganan Almagro Ahora nos fijamos Gallo y Corrientes ¿Qué pasa en Calabato? Claro, Gallo 33 nos apunta Marcos Pasa que hay dos Gracias Marcos Y el otro está en Acuña de Figueroa, ahí cerquita donde se proyectó Me parece que es ese No, Fede Rata, disculpen, es el de Acuña de Figueroa Ah, bien Ahí está, ahí está Que nunca sabemos dónde es Sabemos que es cerca de... Nosotros habíamos tocado la otra vez en el que dijo el de Gallo Sí Pero ahora nos mudaron al otro, al de Acuña de Figueroa Así que bueno No lo conozco todavía Así que... Yo tampoco No, nosotros tampoco Así que será el debut Puedo aprovechar y conocer el emergente e ir a verlos Y cómo viene el año Esto es ahora, en estos primeros meses Sí ¿Venimos con fechas? Por ahora, más allá de las fechas Lo que estamos preparando Estamos grabando un nuevo EP Va a ser cinco temas de Rasting Piece Así que estamos dándole duro a eso Porque es un disco particularmente difícil de acustizar Así que... Pero acá con el amigo Fernando Pizarro Nada es imposible Lo estamos haciendo laburar como la puta madre Lo estás haciendo laburar Ya le salieron callos en los dedos Todo ¿Tenemos algún adelanto? Para adentro de un teléfono? No, no Bueno, no 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 Porque yo... Mucha presión No, para nada La otra vez Cuando charlaba con Fernando Nos escribimos por el teléfono Para que pudieran venir Sí Este... Yo le dije Le tenía un Tornado Soul ahí como... Durísimo Te puedo prometer que va a estar en el disco Que es uno de los temas que va a estar en el disco Dale, bueno La próxima... Cuando sale el EP Lo presentaremos en vivo Es un hecho Tornado para Rulo Listo, garantizado Es una promesa Y Fer va a tocar el solo con los dientes Sí, sí, sí Hay que tocar We Plush ¿Viste la película? Los deditos en hielo Y seguimos tocando Y seguimos tocando Así que bueno Chicos Yo tengo ganas de escuchar más Megal Sí, por supuesto ¿Vamos? ¿Con otro? Por supuesto Si ustedes quieren más Ahí vamos 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 con... Yo... Un segundo Antes aprovecho para... Saludar a todos los que no saluden Porque no estuve en los primeros 10 No, después saludo Nada, recordarles que... Bueno, que estamos en RadioLaCalle.com Hoy tenemos un programa dado vuelta Así es Porque las bandas suelen venir en la segunda hora Los chicos como viven lejos Nos pidieron venir un rato antes Gracias, gracias Y obviamente estaba más que bien Está perfecto Para nosotros es raro porque dimos vuelta el programa Hoy empezamos con la... Sacá la cumbia del celular Así es El bloque donde presentamos a las bandas amigas Muy bueno, muy bueno Y así que hoy nos estamos sacando la cumbia del celular Con media así Así De cuajo Sin anestesia Eh... Para muchos Cuando saludo a Giorgio Mandó saludo a Giorgio Y le pido al transportador Que le mande las fotos de la semana pasada Porque dice que no las tienen Si no me las... Ah, después se las mandó yo Yo la tengo Ah, ven Dale La sacaron con mi teléfono La sacamos con mi teléfono Eh... Giorgio después te la mando Giorgio estuvo el sábado La producción de Malvinadito En la emergente Este... Muy bien recibido Me contaron que estuvo muy lindo eso Sí Muy contento Yo no pude estar presente ese día Porque teníamos un compromiso Qué increíble, ¿no? El impacto que tuvo Sentarnos a charlar entre amigos, ¿no? Increíble Como siempre Sí, muy bueno Este... Estudio se llena de gente siempre Sí, sí Eh... Y eso está bueno Y siempre que vienen las bandas Este... Se arma toda una cosa así Linda Eh... Y que se vuelve a repetir Así que bueno, obviamente Espero que con... Con ustedes se repita Ya tenemos la... Como no La presentación del EP Se hace oficialmente acá Eh... Así que nos encanta Exclusivo Nos encanta hacer esto Exclusivo Radio la calle ¿Quién nos va a escuchar? ¿Quién nos va a escuchar? Melode Viejo, no Y el Ricardo Eh... Vamos con otro salto En el tiempo Vos hablabas recién De que fuiste A la presentación De Youth and Ace En obras Vamos con un tema De ese disco Dale ¿Quién nos va a escuchar? 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 Tron to the wolves forever trusting Raised in the form of living hell Using a wild new tongue of rage Live and die within your heart So beware in the shadows Your family tree waits in the dark I say, I know they've been doing it to you But don't try doing it to me Let me show you how I love you It's our secret, you and me Let me show you how I love you But keep it in the family tree Let me show you how I love you It's our secret, you and me Let me show you how I love you The secret of the family tree Let me show you how I love you Let me show you how I love you It's our secret, you and me Let me show you how I love you But keep it in the family tree Let me show you how I love you It's our secret, you and me Let me show you how I love you The secret of the family tree Let me show you how I love you Let me show you how I love you Mucha gracias a ustedes Muchas gracias Muy bueno chicos Les puedo decir algo de onda Sí Los odio Entienden, estoy escuchando la versión Y yo como asistente de batería Me agarro así Arranca y va todo melódico Te pido perdón por la pandereta Claro Bueno, puede ser asistente de percusión Asistente de percusión Si hay eso Estamos todos muertos Que te hace el laburo Pero perdón En este país existen las percusiones más Es el país de las oportunidades Se inventa lo que no hay Si necesitan los plomos, chicos Está todo por hacerse Mariano, soy profesional Gracias, muchas gracias Yo te veía, yo te veía Con los fils de batería No, represión a full Pobre, pobre Gracias Después se lo pega a Rulo Vos estás, Mariano Es plomo De profesión Ok Peso 200 Así que cuando necesiten un asistente De batería O de Un stage manager ¿Cómo se llama? Un abrigo de puta Otro oportunista más Otro oportunista Uno que corre Se pica bien A ver, en este país Se puede Todo se puede Es el país de las oportunidades Lo peor ya pasó Sí Eso seguro Qué silencio Seamos optimistas Es más, no quiero mirar para arriba Que está la tele Estoy amargando Estoy amargando Sigamos con alegría Ya pasó Lo peor ya pasó Lo peor ya pasó Sí se puede Sí se puede Sí se puede Todo pasa Me encanta Me encanta Así que bueno Vamos a ver la versión Muchas gracias Muchas gracias Que me tuve contener Me siento buena Al de Sorci ¿Qué otras bandas Suenan en la casa De cada uno Además de Megadeth Que seguro suena No, no, por supuesto Megadeth es la pasión Que nos une Yo soy el único De los tres Que entre comillas No es del palo Yo el metal Tanto no escucho Me encanta Megadeth Es una ironía Porque Megadeth Es mi banda favorita Realmente Es mi banda de cabecera Pero el metal Más allá de también Black Sabbath La primera época La de dos Y me encanta Por mi viejo Obviamente Metálica Algunas cosas ¿Cuántos años tenés? Yo me siento un viejo Y soy 32 Con razón Y acá Consu y Fer Bueno Tienen sus respectivos gustos Perdón Además de Megadeth Entonces Y después Nada Que se yo Desde los Beatles Hasta Beck Fastball No sé Bandas más de rock melódico Digamos Un poco lo que se escucha Tal vez en lo que hacemos nosotros Me gustan mucho Las bandas así Más melódicas Armonías Rock nacional Que se yo Soda estéreo A riesgo de sonar trillado ¿No? Bandas así De ese estilo Digamos Pero no trato de limitarme A géneros igual Si me gusta una banda Me gusta más allá Del género que toque O sea No sos como yo No Y está muy bien Cuántas riquezas Si no también sos Hay que ver Si escuchara solamente metal Si hubiera nacido Melo Claro Es verdad Todo tiene un porqué Creo yo Es una especie de mezcla Entre Megadeth Y mis gustos más Melosos ¿No? Supongo Exacto Claro Yo Mi eterno agradecimiento A Metallica Sí Por haberlo echado a la mierda Te acuerdo Comparto Comparto Gracias Si en Mustang Estaba obsesionado Con que lo echaron Y hasta el día de hoy Está obsesionada con el tema Para mí fue lo mejor Que le pudo pasar a la música En general Tuvimos por lo menos Una gran banda Si no le gustó a Metallica Y si no Dos grandes bandas Metallica ¿Qué más se puede hacer? Bueno Listo Está bien Metallica Algo acompañaba En tu caso ¿Vos qué es lo que más te gusta? ¿Para dónde vas? Yo escucho Metal Sinfónico Me gustan mucho Las bandas con candentes femeninas También Power Metal Escucho bastante Halloween Stratobarius Nightwish Nightwish Sí Sí Ahora la nueva época Mucho no me gusta Ahí discrepamos Un poco con el amigo Me gusta más La época de Taria De Taria Turun Nosotros somos amigos De unos chicos que tocan Con Taria Turun Ah mirá Lamentablemente Sí claro Algo así El tipo Yo vengo de Rhapsody ¿No? No tampoco ¿Rhapsody o prefiere más Que a Taria? La banda que tengo De Power Metal Tocamos Con Rhapsody En el 2010 Ponerle el micrófono Con el teatro de flores Claro con Rhapsody O Heaven Gay ¿No? También otra banda Te digo que sí Hacia el aire Así queda bien Siempre Todos los días Esa banda así Arranco el día Con eso Luca Turilli Claro Que también Solista Tiene una gran banda ¿No? Zona Atártica Estratual Ah Zona Atártica Así que Y nadie Ferry ¿Y cuándo vas a venir Con tu banda De Power Metal? Se acaba de armar Rearmar Hace 10 años Que estamos El fin de semana pasado Ya encontré al batero Encontré al bajista Una cantante femenina Discutaste la radio ¿Eh? Discutaste la radio Discutaste la radio Para venir Claro Pero así La acustizamos Sí Jodido Ya tenés experiencia Ya está Claro Tu currículum ya está Y bueno Nada Así que sí Sí Estaría buenísimo Porque vamos a salir Al ruedo de nuevo Con el nuevo disco El segundo disco Que todavía no salió Pero está terminado Y bueno Nos vendría re bien Empezar a difundir Así que Arriba La invitación Más que invitados Obviamente Bueno y en tu caso Además de Lo que te mencionaba Claro Nightwish Estratuario Pantera Me encanta Es una de mis bandas De cabecera también Yo soy más de Así Mentaleo clásico ¿No? Viste Las bandas que te voy a nombrar Son las clásicas Pero por ese lado Después tuve también Una banda de cover De los 80 Donde Tocaba Roxette Tocaba Hat Estamos bien Tocaba ese Yo siempre digo lo mismo Y viste Cuando hay que salir a El que toca algo Algún instrumento O canta Mente no sea cumbia O reggaetón Exactamente Mentele para adelante Totalmente Andar para ese lado No puedo Jamás ¿Cómo salís El rocapo? Vas a salir Rafa Prefiero ser pobre Pagás la Jackson Y empezás a tirar Uno solito Pero no puedo Y no te da No me da Es como que te agarra La energía Es una cosa Exactamente Se empieza Todo La Jackson Pasa a ser José No es un tiburón Es un delfín Una tonina Mirá Mirá El fanático De Metálico El primer fanático De Miguel Gracias Saluda Saluda a Mustang Bueno Ya que vino Marcelo Le vamos a dedicar Otro tema de Megas El que ustedes quieran Vamos con Un tema De Countdown to Extinction Donde se va a lucir La señorita Con su Muñiz Amas Amas There's nothing Left of us There's one thing I can do Lying on your bed Examining my head This is a part of me That hates me But sorrow bitch I'll throw the switch Someone electric chair awaits This was my life This was my life This was my fate This was the wrong thing to do This was the wrong thing to be doing This was the road to destiny This was the road to my room Now there's mortives for the suspect Now there's nothing left to say Now there's nothing left to say Now there's method to the madness Now there's society to pay Lying on your bed Summing me my head This is the part of me That hates me But sorrow bitch I'll throw the switch Someone electric chair awaits Hey This was my life Hey This was my fate In all life There is Death In our beliefs There is Lie In our business There is Sin In our bodies There is Die Evolve In our bodies In our bodies In our bodies To our bodies ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Así que bueno, che, estamos en RadioLaCalle.com, esto es el programa número 44, ¿de quién nos va a escuchar? Estamos en Avenida Fores, 1, 2, 3, 6 y los teléfonos son... 4, 5, 5, 2, 6, 8, 5, 3 y 15, 28, 25, 2, 3, 7, 5. Así que si nos quieren llamar, nos quieren venir a visitar, quieren venir a llevarse un autógrafo de los Melaudet, pueden pasar acá por la radio. O comer media empanada. O comer media empanada. ¿Viene el lunes? No sé, vamos a fin de año. Este año viene intenso con eso. ¿Tenemos tanda, Marcos? Sí, tenemos tanda, sí. Bueno, chicos, un tema más después de la tanda, ¿sí, no? Sí, por supuesto. Un ratito más, sé que se van antes porque viven lejos, pero... Lo estamos pasando muy bien, así que nos quedamos un ratito. Bueno, dale, genial. Entonces vamos... Vamos, Marquitos. Vamos a la tanda y después... Y gracias por el laburo, Marcos, ¿eh? Muy bien. Apostar. Jugar. Jugar. Y animarse. Otro estilo de radio. Ideas para estar despierto. Radio a la calle. El desafío de confiar. Sacar a alguien lo que tenés dentro. Somos Radio a la calle. Somos quien queremos ser. Estamos donde nos gusta estar. Radio a la calle. Radio a la calle. Hacemos lo que nos gusta. Radio a la calle. Los sábados escuchás un programa re cualquiera. Fulanos te trae música, entrevista y alegría. Para empezar la noche de sábado bien arriba. Fulanos. Los sábados de 19 a 21 horas. Por Radio a la calle. Un lugar que te invita a disfrutar de buenos momentos. Radio a la calle. Animate a hacer lo que te gusta. Divertite. Comunica. Hacer radio. Hacer radio. En Radio a la calle. Hacemos lo que nos gusta. www.radioalacalle.com Cada hora tiene su pulso. Encontra el tuyo cuando quieras. Radio a la calle. Estamos, 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 donde nos gusta estar. Radio a la calle. Gracias. 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 No, había todo líquido, no había agua con gas. Después era Malta. ¿Cuándo? Malta siempre. Sí. No me acuerdo. No le acuerdo. Al aire no. Y hoy tenemos empanadas de... No, son de Virginia. No, no son de Virginia. Son de Virginia. Empanada asado. Empanada asado, exactamente. ¿Morsilla? M 말이. Musarela y morrón asado. Morrón asado. Mamita querido Como cocina el hombre No se venden en el escandinavo El ceviche que hace el señor No se puede creer Lo como yo y lo voy contando Es rico Impresionante Yo soy muy de vaca a la parrilla Igual que el metal No me saca de la manzana De su zona de confort Conozco metaleros No veganos pero Vegetarianos Yo soy de los que Me como una vaca y con lo que sobra Me hago una campera de cuero Esa que trae los sábados Hay que aprovechar Vamos con un tema más Por los chicos Recuerdan las fechas Sí, muchas gracias por lo recordatorio Decíamos El 21 de abril va a ser en Greens Ahí en Devoto Empezamos a las 9 de la noche En la calle López de Vega López de Vega Y no me acuerdo exactamente la dirección Pero bueno, está ahí Lo buscan Lo buscan y aparece Pueden buscarlo al flyer en el Facebook Igual nosotros Ustedes lo linkean Lo mandamos por la página de la radio Seguro Perfecto Ese es el sábado 21 de abril Después otro sábado El 5 de mayo Tocamos en el emergente No en el que está en Gallo Porque son dos ahí en Almagro No en el que está en Gallo Sino en el que está en Acuña de Figuero Acuña de Figuero Exactamente Y ahí también vamos a estar presentándonos Algunos Varios temas nuevos Sorpresas Y este Bueno Si les interesa Y dentro de poquito También El EP Con 5 temas Perdón Greens Es en Lope de Vega 2540 Muchas gracias Bueno Ahí aprovecho para decirlo El 21 de julio Unos amigos Van a estar festejando Sus 10 años también Así es Y van a venir a la radio antes Van a estar por acá De paso aprovecho Un abrazo grande al chino Yo tengo ganas Así como de pedir Pero si pido Y me dice Que miedo Es mucha presión Aunque sea un disco Digo Por disco podemos ir No Rastin Peas Ya sé que Rastin Peas no A ver Tirá Tirá y te decís Que ahora que Pedí Lo anotamos Y la próxima El micrófono Este Si no Decilo de nuevo No se escucha nada No Fue inútil La declaración fue inútil No no Que la próxima En todo caso Vos nos pedís Y si no nos cierra La próxima Te prometemos Que la tocamos Junto con Torneo de Azul Que se va a mandar El solo entero En acústica Vengo en el 2030 Ahí me va a salir Espero Pero vos Que disco Ibas a pedir Yo iba a pedir Countdown Countdown Tomamos con Countdown Vos lo pedís Lo tenés Impresionante Para Rulo Esto es radio verdad Radio verdad Esto no está preparado No está guionado En serio Vamos con un tema De Countdown to Extinction El pedido de Rulo Hice así You take a mortal man And put him in control Watch him become a god Watch people set a roll On a roll On a roll On a roll On a roll Swaying to the supernate Of his watch on Actin' like a robot It's metal brain corrodes You try to take its balls Before the head explodes 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 Just like the fighty viper Let rats through the trees We dance like marionettes Swing to the symphony Just like the fighty viper Let rats through the trees We dance like marionettes Swing to the symphony Swing to the symphony On his climb shore Other than let rats In theador mal Scrum These Men Come on Peace Yeah Bad Sure Let volunteering ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo acá me grano cerca, así que no puedo quejar Caballito Bueno, chicos Nos sacamos la cumbia del celular en la primera hora del programa Y les agradecemos enormemente A ustedes Insisto Aprovechando que hay un fan de Metallica Agradecer eternamente a Metallica Esa maravillosa decisión que tomaron en un momento De decirle Chau, tomate el agua Tomatela, tomate el agua que estás re loco Y lo bien que hicieron Son cosas que pasan Menotti se lo dijo a Maradona en el 78 Y el cura se lo dijo el otro día a San Paoli A ver si te ponen la pila Porque si no la pila Es muy terrible Metallica se lo dijo a Mustang Y fijate las cosas que pasan Me encanta Son decisiones hermosas que la gente toma en la vida Yo se lo voy a agradecer eternamente Y les agradezco eternamente La verdad que la visita Me pone muy contento Gracias a todos Muy contentos en serio Muchas gracias Un placer Pronto estaremos Nos encantaría Cuando quieran Armado por el rulo Prepara Venga a presentar el EP Vamos a presentar el próximo EP Que va a ser 5 temas de Rasting Piece Sorpresa Ahí está, por favor Compramos Compramos Mucho rulo Vamos con un tevita La permanente está acá Mientras Los cumpas de Mero Desarman Desencillan Para volver a sus casas Nosotros escuchamos una cosa Vamos Con un tema De una gran banda amiga Velocidad 22 Vamos a presentar el próximo EP